Bueno, vieron que nosotros usamos mucho los Día D para lograr concientizar. Se habló mucho, el tema se viene hablando porque pasaron fechas importantes que tienen que ver con las colectas de sangre y con la importancia de este órgano. Y ahora vamos a hablar con Carlos Pérez porque es la pequeña familia la que está metida en un proyecto más grande, que trasciende las fronteras de la clínica. Carlos, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco, vos dirigís el sector de hemoterapia. Yo soy especialista en hemoterapia, además de ser médico clínico de la pequeña. Y bueno, nos toca esta vez ser locales en el recibir donantes voluntarios con idea de hacerlo repetitivo y llevar la promoción de la sangre, de la donación, de la importancia que tiene la sangre como bien, como producto que no se puede fabricar a pesar de los avances tecnológicos, de la ciencia, aún necesitamos donantes, voluntarios, gente sana, joven, que pueda acercarse a los servicios de hemoterapia para poder hacer soporte a la comunidad. Bueno, contame cómo estamos en Junín. A mí me da un poco... Llegamos a toda la región y cuando hacemos notas con gente de la región, está mejor que nosotros. O sea, el juniense dona un poquito menos, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? ¿Llegamos a alcanzarlos? Yo tengo un problema. Yo estoy muy metido en el lugar donde estoy gestionando y representando y no tengo una visión de salud pública a nivel público, ¿no? Van a la redundancia. Pero bueno, te puedo decir que en lo que atañe a la clínica, nosotros tenemos muchos donantes de reposición. O sea, gente que está enferma, que necesita una donación y que se le pide a amigos, familiares, que repongan lo que se le puso. De ninguna manera es algo compulsivo, pero se busca la solaridad del conocido. Al menos salía equilibrado. Claro. Y entonces, esta campaña, estas colectas, lo que hacen es esto que decías vos. Hace poquito fue el Día Nacional del Donante, el 9 de noviembre. Y bueno, así como hay un día mundial, que es en el, creo que era el 14 de junio, que se hace el Día Mundial del Donante, siempre se ha buscado un día, pero bueno, el Día de la Sangre tendría que ser todos los días. Todos los días, claro. Porque se necesitan más o menos 5.000 unidades de sangre diarias, como para mantener todo el requerimiento que los centros de transfusionales, como somos nosotros en la clínica, un centro de asistencia al paciente que necesita la sangre, bueno, abastecer toda esa cantidad. Muchas veces la sangre alcanza, a veces no, y la sangre tiene un vencimiento. Por eso es importante, bueno, yo ya doné, es concientizar a la población permanentemente. Es que es periódico. Es que es periódico y que hay que reponer. La sangre tiene una duración, un almacenamiento de 42 días, lo que es el glóbulo rojo. Las plaquetas viven 5 días, o sea, que están útiles y disponibles durante 5 días, se pueden almacenar y ya vencen. El plasma congelado, que nosotros también usamos, tiene un año de vencimiento. Por lo tanto, siempre es muy importante concientizar a la población que hay que hacer este acto de manera repetitiva, voluntaria y de manera altruista, ¿no? Nadie puede recibir dinero por dar sangre. Bueno, ¿de dónde se provee la clínica, las clínicas, los establecimientos privados de sangre y cómo se repone esto? ¿Cómo son los mecanismos? A partir de la ley nacional, nosotros estamos en un banco de sangre. Nosotros somos una posta de donación donde atendemos al donante que nos viene a ofrecer su sangre, le hacemos la asistencia de tomar la unidad, el hemocomponente, y lo que es todo el fraccionamiento y todos los análisis que se hacen a posteriori de la sangre, la sangre una vez que cumpla todas las medidas de seguridad es remitida para que sea transfundida. Entonces, no sé si es a lo que vos apuntabas la pregunta, pero bueno, nosotros nos nutrimos de un banco de sangre al cual le mandamos las unidades. ¿Ese banco es privado, es estatal? Ese banco es privado. Nosotros dependemos de Fundo Sol, que está en Avellaneda, que es un centro donde la clínica se provee, se envía la sangre que los pacientes nos donan y nosotros recibimos el hemocomponente. Nosotros sacamos sangre entera y como la sangre se almacena un tiempito hasta que va a Buenos Aires, no sirve para hacer plaquetas. Nuestra sangre sirve para glóbulos rojos sedimentados y para plasma fresco, pero no para plaquetas. Claro. Bueno, ¿y la gente qué posibilidades tiene de donar sangre? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Todas las posibilidades. Si un paciente está entre 18 y 65 años, se siente sano, no tiene ninguna enfermedad que contraindique la donación como un cáncer, una infección activa, y tiene lo más importante, el deseo de donar, tiene la puerta abierta a cualquier centro. Obviamente no cualquiera puede donar en el sentido que para donar sangre hay que calificar. Tiene que pasar una entrevista, tiene que pasar un examen clínico mínimo donde se toma la presión, se le toma la temperatura, se hace un análisis de hemoglobina para ver si no tiene anemia, porque es muy importante... El cuidado del propio donante. Es fundamental que el que va a donar no puede poner en riesgo su salud. Uno va a donar con el fin de mejorar la calidad de vida o salvarle la vida a otra persona, pero con el criterio básico de que lo que hace no ponga riesgo su salud. Y respecto a todo lo que se usa como descartable, es absolutamente estéril, de un solo uso, no tiene ningún riesgo. El paciente que dona no puede ir... puede ir en ayunas, pero no es conveniente que vaya en ayunas. Tiene que tener una hidratación adecuada, tiene que ir tranquilo, y ahí se le va a dar un refrigerio después que done y va a ser atendido con toda la cordialidad. Y lo más importante, no puede llegar a donar sangre en ese momento, por ahí puede ser un desfirimiento transitorio, que no lo saque como un donante futuro. Por ejemplo, si te hiciste un tatuaje, hay un tiempo de espera, ¿no? Un año, un año. Un año. Y después podés incorporarte. Absolutamente. Un tatuaje, una cirugía, una transfusión sanguínea te difiere. Pero vos podés volver a tener la donación. Y después hay drogas, algunas drogas que uno puede estar tomando porque tiene acné, que te hacen un diferimiento transitorio mientras vos estás tomando esa droga. Y después, bueno, hay enfermedades que uno puede padecer. Si sos un diabético insulino requiriente, no podés donar. Y hay muchas cirugías recientes, mayores, que también hacen que el paciente transitoriamente no pueda donar. Y hay situaciones, fobias también. Bueno, cualquier paciente... Yo, con el tema de la sangre, yo soy terrible porque caigo blanquito. O sea, no me pasa nada, pero termino con la presión a cero. Bueno, si alguien tiene la experiencia de haber donado y tuvo un cuadro sincopal, o sea, un desmayo, o no le fue bien, no es conveniente que vuelva a donar. Ahora, si una cuestión de ansiedad, de nerviosismo, uno le puede explicar, puede entender. Nos podemos tomar un tiempo para que vea cómo se hace, cómo dona otra persona. Y el mismo sistema logra que el paciente ese puede ser incorporado. Estar ansioso no contradica la donación. Hay que ir tranquilo. Hay que ir muy tranquilo, relajarse, está atendido por gente que sabe lo que hace. En la clínica tenemos cuatro técnicos de primera magnitud que atienden a todos los donantes que han podido ir junín y la zona, son abastecidos por la clínica. Entonces, bueno, nosotros tenemos la experiencia suficiente como para lanzarnos a la comunidad a lograr esta promoción en la sangre que es tan importante. Bueno, las personas que quieren donar y sumarse a esta campaña que está en boca en la clínica, ¿cuándo va? Obviamente que están todos invitados. Los que tengan de 18 a 65 años pueden ir a donar. Es el sábado 2 de diciembre, quiero decirlo bien, a las 8 horas, de 8 a 12 vamos a estar. Si se atrasa un poquitito porque hay una gran demanda. ¿Se entra por entrada general? No, se entra en el Verdi 28. Tenemos que aclarar que es en el policonsultorio de la pequeña familia que hay en el centro, al Verdi entre Francia y Benito de Miguel. Al Verdi casi Benito de Miguel. Estamos ahí, esperándolo. Para que la gente le sea más cómodo también llegar. Absolutamente, y también que el que va de paso pueda sumarse. No solo vamos, bueno, gracias a ustedes por ayudarnos a la promoción, pero bueno, vamos a estar en Flyer a través de redes sociales. Hubo una campaña hace poquito, una colecta, que bueno, también fue un éxito el día 18. No queríamos sumarnos a esa confusión de que sea tan seguido. Pero bueno, no queríamos terminar el año sin sumarnos a esto de la promoción de la sangre que es tan importante. Bueno, entonces, al Verdi entre Benito de Miguel y Francia. Al Verdi 28 entre Benito de Miguel y Francia. Sábado 2 de diciembre, 8 horas. Ahí los esperamos. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias. Estás invitado a donar. Bueno, gracias. 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 Gracias.